Mire, familiares de los estudiantes asesinados de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla exigieron una comisión de la verdad. Jaime Zambrano, tú nos tienes la información completa. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo, Joel, un saludo para el auditorio. Así es, pues hace cuarenta y nueve años se presentaron los asesinatos de líderes estudiantiles, Alfonso Calderón Moreno, José Norberto Suárez Lara, Víctor Manuel Medina Cuevas y Enrique González Romano, quienes pues estaban en esta lucha por la autonomía universitaria y fallecieron en el marco de la llamada Guerra Sucia, periodo que comprende desde finales de la década de mil novecientos sesenta hasta los años ochenta, subrimientes del movimiento estudiantil, así como también familiares y amigos que lucharon desde entonces por la reforma universitaria, exigieron tanto al gobierno de la república como al gobierno del estado, así como a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Superior de Justicia de Puebla, que se establezcan las mesas de diálogo encaminadas a abrir los archivos y las investigaciones correspondientes a esos asesinatos. Y es que un día como hoy, primero de mayo, pero de mil novecientos setenta y tres, los cuatro estudiantes fueron asesinados a partir de unas manifestaciones que realizaban en la zona metropolitana de Puebla. Tenía Alfonso Calderón Moreno veintidós años cuando fue asesinado, siendo gobernador Gonzalo Bautista O'Farril y presidente de la república Luis Echeverría. Y hasta este momento, a cuarenta y nueve años, se desconocen los resultados de las investigaciones que dirigió el entonces subprocurador general de la república, Manuel Rosales Miranda, y hasta el momento no se sabe quiénes fueron los asesinos, y tampoco se sabe los motivos de ese asesinato realizado durante las marchas por la autonomía universitaria. Es por eso que hoy estudiantes, amigos, familiares, y también académicos e investigadores solicitan que se establezca una comisión de la verdad para que se conozca qué sucedió hace cuarenta y nueve años en el marco de la llamada guerra sucia. Este reporte desde Puebla. Jaime, preguntarte, ¿fueron atendidos finalmente estas personas que se manifestaron? Pues hoy simplemente colocaron la ofrenda floral frente al edificio insignia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el edificio carolino que está muy cerca del centro histórico de la capital y estarán llevando los oficios a las diferentes instancias para que sean recibidos y puedan comenzar estas mesas de diálogo. Por ahora se lo han entregado en estos oficios y redactado en estas cartas para que se hablan los archivos y se conozca lo que sucedió en la guerra sucia. Un momento lamentable para la historia de México. Estaremos atentos, Jaime. Gracias. Buenas tardes. Seguimos atentos. Buenas tardes.